Cuentas y cuentos Don Onésimo es profesor catedrático en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y nos trae una muy agradable sorpresa, como no, es la reciente publicación de su libro La Barra Nunca Pierde, performance del conflicto y política en las hinchadas de fútbol. Don Onésimo, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y hablar en este podcast Cuentas y Cuentos con respecto a este tema, en un país tan futbolero como el nuestro, ¿verdad Don Onésimo? Así es, muchas gracias Don Guillermo, mucho gusto y placer estar por acá y para lo que se diga. Claro que sí. Es un texto sobre barra de fútbol, que toca el tema del fútbol y que tiene que ver con el tema del fútbol, que es algo importante para la población costarricense. Sumamente importante para la población costarricense, sin duda alguna. Yo tengo una duda cuando una persona, un autor, una autora, empieza con un libro y llega ya con la conclusión, esta publicación que es justamente, la publica la editorial de la Universidad Nacional, ¿Cuál es la inspiración que tuvo el autor para empezar con el tema, para desarrollar el tema y que finalmente el producto se concreta en un libro? En el caso suyo, Bonésimo, ¿cuál fue esa motivación que tuvo para empezar con este tema? Sí, Don Guillermo, habrá que irnos como hoy. Con un par de décadas para atrás, cuando empecé a trabajar el tema de barra de fútbol allá por el 2002-2003, cuando hice mi trabajo de maestría, la maestría en antropología a la Universidad de Costa Rica, por allí trabajé el tema de barra de fútbol pero desde una óptica un poco culturalista. Cuando hablo de culturalista, quiero decir que me enfoqué mucho en rituales, símbolos, identidades, asociaciones, pertenencias, ascripciones, más cuestiones culturales que tienen que ver con una parte también subjetiva de las personas que enteran estas barras. Y en aquel momento empecé porque me gustaba mucho el fútbol y en aquel momento estaba muy en boga el tema de las barras por algunos eventos que habían pasado en los estadios que evidentemente se han repetido de manera, no se han repetido, como que se han manifestado de manera una y otra vez en los estadios que tiene que ver con el tema de la violencia. Cuando digo que no es repetido es porque ningún evento es repetido, digamos, como siempre de algo que es ligeramente diferente a un evento previo, aunque parezca ser muy similar. Pero en ese momento empecé por eso porque llamaba muy poderosamente la atención mediática y también la atención de otros sectores del país. Ya después de eso yo encontré en aquel trabajo que para las personas que integran estas barras es súper importante el barrio. O sea, cualquier barra de fútbol de este país y de este continente tiene una relación muy importante con los barrios, con los sustratos inmediatos de pertenencia que son los barrios, poblaciones urbanas, populares, de condiciones económicas desfavorecidas, que de repente son a los barrios que pertenece una parte importante de la población barrística de este país. Entonces hice mi trabajo doctoral en los barrios en aquel momento, estoy hablando del 2008, 2009, 2010, 2011. Y después volví al tema justamente de barrios, ¿verdad? Siempre he trabajado el tema de juventudes, de culturas juveniles y siempre me ha interesado esto, lo que yo he buscado es tratar de hacer una síntesis de las culturas juveniles que integran pandillas, cuadrillas y barras de fútbol. O sea, son pandillas que José Manuel Valenzuela, un autor mexicano, llama proscriptas. Por la sociedad están socialmente proscriptas. Siempre me ha interesado eso. Y tal vez ir pensando el asunto de la violencia. Bueno, ¿cómo es la violencia para estos jóvenes y para estas jóvenes? ¿Verdad? Entonces, este último trabajo, aunado a todos los anteriores, lo que ha pretendido es, o lo que me llamó la atención a por qué lo dice es, elaborar un poco más acerca de la violencia que construyen estos jóvenes, ¿verdad? Y algunas otras cosas que me llamaban poderosamente la atención, por ejemplo, la parte política de las barras. Es decir, pocos sectores de este país piensan en las barras más allá de la violencia que suscita, ¿no? No piensan en que quizás haya, o no les pasa por la cabeza. No es que no piensen, porque tal vez no tienen información a mano. No les pasa así por la cabeza que hay una organización bastante densa, bastante complicada, bastante compleja entre esas organizaciones. Estructura, liderazgo, organización, líderes, ¿verdad? Que están en la cabeza de estas barras y que, en consecuencia, tienen una forma de organización, pues, bastante nutrida, bastante compleja, bastante interesante de estudiar, que tiene que ver con elementos políticos, ¿verdad? Es decir, no solo son jóvenes que están lúdicamente en una grada, alentando a un club o peleándose. Sí. También tienen otro tipo de comportamiento. Y esto me imagino que a eso tuvo que haberse enfrentado a la investigación, porque cuando uno piensa en barras de fútbol, me imagino que las personas, los ciudadanos, al hacer la consulta, vinculan este tipo de organizaciones a actos delictivos, a situaciones violentas, a generación de pleitos dentro de los estadios. Entonces, el libro se adentra más en la estructura y en la organización y en las motivaciones de los integrantes de estas barras. Correcto. Que si hay violencia, no estoy diciendo que no haya violencia, por supuesto que la hay, como en toda sociedad, ¿verdad? Es decir, no solo en las barras hay violencia, hay violencia a cada esquina que uno pueda ir de este país, en cada cantón, en cada ciudad, en cada provincia, hay siempre manifestaciones de violencia. A ver lo que está sucediendo ahora con no sé cuántos, vamos por 800 o 900 omitidos en lo que va del año, y que es una cifra récord en comparación con el año de mayor homicidios en este país que fue el año pasado, ¿no? Correcto. Entonces, eso es una parte de la violencia, pero también usted encuentra ese tipo de comportamientos violentos en el mismo lenguaje. Es que lo que yo digo es que la violencia en todas sus ramificaciones está tan interiorizada, tan normalizada, que se reproduce por medio del lenguaje sin siquiera uno cuestionársela. La violencia machista, la violencia homofóbica, la violencia xenofóbica, la violencia de género, etc. Está muy normalizada tanto que hay cosas que las personas decimos que no tendemos a cuestionarlas porque ya son normalizadas, que tienen que ver con muchos tipos de discriminaciones. Entonces, si hay que aceptar la premisa, es muy importante de que no solo las barras son reproductoras de violencia, sino la sociedad en general. Exacto, exacto. Y en el análisis de esta investigación, ¿cuáles son los principales resultados que arroja justamente este libro? Sí, hay varios. Uno es este que le estaba diciendo. Bueno, las barras no son solo colectivos lúdicos que van al estadio, juegan, utilizan el ocio y el tiempo libre para divertirse y hacen aquellas salidas extraordinarias que hacen en el estadio. Quiero decir, cuando reciben al equipo y cantan y alientan y tocan el bombo y tocan los instrumentos de viento, etc. También hay dentro de las barras comportamientos que yo llamo políticos. Que yo llamo políticos que tienen que ver con una estructura bastante definida de la organización, del liderazgo, de estructuras, digamos, subalternas. Quiero decir, con estructuras quiero decir que hay una estructura general y hay una especie de ramificación por grupos que ellos llaman peñas en donde se asienta la cuestión del poder. ¿Verdad? Como jerarquías. Exacto. O sea, jerarquías en el grupo central, en los subgrupos, en las peñas que están regularmente asociadas a los barrios. Hay jerarquías como usted lo puede ver en cualquier instancia u organización que usted vea en la sociedad. Esa es una cosa. Es decir, con esto lo que yo quiero llegar es a complejizar el papel de las barras en nuestra sociedad. No son solo muchachos que andan allí vacilando, agarrándose, violentándose, etc. También tienen otro tipo de comportamientos muy interesantes que llaman la atención sobre procesos sobre los cuales también se organizan otras unidades sociales. Usted me gustaría, porque lo conversamos de previo, un ejemplo en un equipo colombiano que usted me hizo comentarios recientemente para describir justamente cómo este tipo de movilizaciones tienen otro tipo también de comportamientos. Pero pasa que en Colombia está, bueno, hay varias barras por supuesto, pero en la ciudad de Medellín está la barra del Medellín, de uno de los equipos de la ciudad, y está la barra del Atlético Nacional de Medellín, que en Medellín le llaman el Nacional cuando se enfrentan el DIN y el Atlético Nacional se enfrentan el Medellín contra el Nacional. El DIN son los de rojo y el Atlético Nacional son los de verde y blanco. La barra del Atlético Nacional de Medellín se llaman los del sur, los del sur, y es una barra organizada muy interesante. Surge en 1997 en Medellín como soporte, como para hinchar por el Atlético Nacional de Medellín. Y esta barra ha, digamos que, evolucionado en la actualidad hacia varias direcciones, pero una de las que me llama poderosamente la atención es que han propiciado esta idea del barrismo social. Barrismo social. Barrismo social. Esto significa que ellos hacen trabajo, o sea, hacen algún tipo de movilizaciones, de gestiones por la paz, no solo de las barras en Colombia, sino por la paz en Colombia. Entonces, Tienen una visión que va más allá del fútbol. Mire, ahora, va mucho más allá del fútbol, porque cualquier barra va mucho más allá del fútbol. Eso, en principio, hay que entenderlo. Cualquier barra va mucho más allá del fútbol, ¿verdad? Es decir, los barristas no son solo barras. O sea, los barristas no son solo hinchas. Los barristas son papás, son mamás, son hermanos, son tíos, son nietos, trabajan, viven en un barrio, van a la escuela, van al colegio, van a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no son solo barras. Es decir, en este sentido, una barra no es solo barra. Va más allá. Entonces, esta barra, los del sur de la Técnica Nacional de Medellín, contaba un invitado que tenemos para un curso de los días sábados, que es de la barra, justamente sociólogo, arquitecto, doctorando en urbanismo por la universidad, por la universidad colombiana, que es hincha, desde el 97, es hincha fundador de los del sur. Nos contaba que ellos hacen una serie de gestiones y de trabajos sociales. Uno de ellos es haber inventado el barrismo social, que es esto de buscar la pacificación, no solo de las barras, sino de los contextos barriales colombianos. Entonces, por ejemplo, es como que se unan acá la barra del saprice, la barra de la liga, ¿verdad? con sus instrumentos musicales para tocar con la Sinfónica Nacional. ¿Qué le parece a un Guillermo? Claro. Bueno, eso lo hicieron los del sur en Medellín, unieron a la barra del DIN de Medellín, se me va el nombre completo del club este, y la barra, el Atlético Nacional de Medellín, los del sur, en un espacio, ponga usted la Plaza de la Cultura, a tocar las dos barras, o en un lado, la otra y la otra, y en el centro, la Sinfónica Nacional. Claro, ensayaron, hicieron todo esto, pero el mensaje que da esto, nosotros, que se puede tocar música, violines, con tambores, ¿no? Con ese tipo de tambores, que son evidentemente muy empíricos, de parte de la gente que toca barras, junto con gente que ha estudiado esto por años, que son los violines, que son los... Claro, pero es la unión que se logra, en función de ese objeto. Exactamente, es la unión, y que la gente lo vea, que la gente vea, que eso es posible, porque lo que pensamos a veces, es que este tipo de maniobras, no son posibles, es decir, la confusión, de sujetos, que parecen ser disonantes, que parecen ser némesis, uno de la otro, ¿me explico? Una percepción, por supuesto. Entonces, esto lo que hace, es que exista, en la percepción, creo, de la gente, que la posibilidad de conjunción, está allí. Entonces, eso es una de las actividades, ¿verdad? Hacen documentales, hacen videos, hacen trabajos colectivos, es decir, hacen una serie de cosas, que los llevan a ser, a mí, para mi entender, una barra súper interesante. Bueno, Núñezimo, ¿qué factores tienen que incidir, de por medio, para que una barra, de fútbol, logre ese nivel de estructuración, de organización, de compenetración, para que dé ese paso más allá? Ah, bueno, eso, eso, yo, por lo que, por lo que hablaba yo, con, con, con este amigo, Raúl Martínez, de los del sur, de la, de la Técnica Nacional de Medellín, de lo que pasó en Colombia, fue estar al borde de la muerte. La sociedad, al borde de la muerte, él nos decía, si ustedes escuchan una, un reportaje, una noticia, de Colombia, aquí, este, de, de la violencia colombiana, que este, sí, eso es, eso es cierto. Entonces, yo lo que creo es que, eh, me parece, lanzando una, una, una idea, como muy general, como muy general, y muy apresurada, es que, eh, hay que estar, en un momento, de encrucijada social, ¿verdad? Para poder llegar, a entender, que, este tipo de colectivos, este tipo de confusiones, pueden permitirse, hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, estar en el barranco, y decir, bueno, y dice, damos un paso más, nos vamos al barranco, nos morimos todos. Un nivel de rendimiento social. Bueno, lo que ha pasado, en Colombia, con las, con las FARC, con enfrentamientos, con el gobierno, durante 30 años, que ahora se ha posibilizado, hacer los planes de paz, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, los actores sociales, han entendido eso, y han también comprendido, que acá la cosa, es hacer comunidad, hacer comunitario, y hacer conjunción. No quiere decir esto, que dejen de haber pleitos, entre barras, ¿verdad? O sea, siempre los hay. Pero también existe, esa otra cosa. Hay un concepto acá, que me gustaría tratar, que usted me lo explique, y nos lo explique a todos, y a todas, el de civilización, que usted lo trata en su libro, ¿a qué se refiere? Cuando yo hablo de civilización, tomo, el texto de Norbert Elías, Oso y Deporte en el Proceso de la Civilización, bueno, es de Norbert Elías y de Eric Dunning, Elías ahí habla de civilización, como un proceso, en el cual las sociedades contemporáneas, se han visto involucrados, para lograr, que cada vez haya menos, eventos violentos, como lo sabían hace 100 años, ¿verdad? O hace más, en la sociedad, es decir, la sociedad ha atendido, paulatinamente, una civilización, este, de manera gradual, y ya, por ejemplo, no hacemos la guerra, o hacemos menos la guerra, ¿verdad? Hay que, hay que conceder que, la guerra hace 100 años, era como más usual, ¿verdad? La guerra entre, entre países, entre territorios, y toda esta cosa, incluso con la conformación original, de los estados-nación, y todo este asunto, la cosa fue terrible, ahora, no es que no pasa, pasa menos, pero, diría Elías, hacemos el fútbol, y no la guerra. Entonces, lo que dice Elías Idunin, por ahí, es que, este, hoy en día, eh, el, el, hacemos, o sea, jugamos al deporte, jugamos al fútbol, hacemos fútbol, nos enfrentamos, futbolísticamente, entre naciones, para no hacer la guerra, porque si usted ve un enfrentamiento, entre selecciones nacionales, de fútbol, tiene un contenido bélico, interesante, cancerveros, guardametas, este, eh, bueno, guardametas no tanto, cancerveros es la palabra, pero, eh, o, eh, jugadores ofensivos, o sea, todo un lenguaje bélico, relacionado al fútbol, que lo que hace es sustituir, la guerra por el fútbol, ¿no? Entonces, eso, eh, a eso Elías le llama, eh, comportamiento civilizatorio, una paulatina civilización de la sociedad, para dejar de matarnos, prácticamente, ¿no? Pero hay movimientos contrarios, dice Elías, un, un, un movimiento contrario es la descivilización, entonces, yo creo que en los términos de Elías, eh, mucha gente, muchos sectores de la sociedad, ven, a las barras como los descivilizadores contemporáneos del fútbol, digamos, ¿verdad? Entonces, desestabilizadores, desviados, criminales, violentos, energómenos, etcétera, 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 que se traen al traste el proyecto civilizatorio que existe o que se intenta implementar a nivel social y cultural, ¿verdad? a nivel de la barra, así que usted lo trata en su libro, pueda ampliar sus horizontes hacia otros objetivos, este, que como usted lo bien dice, están totalmente vinculados. Claro. a nosotros como sociedad. Por supuesto. Como seres humanos, ¿verdad que sí? Este es el libro, La Barra Nunca Pierde, es la publicación del doctor Onésimo Rodríguez Aguilar, antropólogo. ¿Dónde lo pueden encontrar el libro? Está en la librería de la editorial de la Universidad Nacional. Muy bien. Don Onésimo, muchas gracias por acompañarnos hoy en la explicación y la presentación de este libro, La Barra Nunca Pierde, muy interesante y bastante actualizado con respecto a lo que estamos viendo. Mi nombre es Guillermo Solano, soy periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y este es el podcast Cuentas y Cuentos, en cada episodio un universo, y vaya universo el que tratamos aquí. Así que muchas gracias por su estimable compañía, seguimos con más podcast, con más episodios, trayendo más información, tratando temas de interés nacional y mundial. Muchas gracias por su compañía y por supuesto por toda su atención. Cuentas y Cuentos 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 Gracias.